Hace unas semanas presentamos un informe sobre un fenómeno natural registrado el 7 de abril de este año, cuando el mundo cristiano celebraba el Domingo de Resurrección en el Centro Poblado San Miguel del Río Mayo, perteneciente al distrito de Tabalosos, provincia de Lamas, región San Martín. Ese día, el último de Semana Santa 2023, cuando los vecinos del sector Partido Alto del Centro Poblado, San Miguel del Río Mayo, se aprestaban a descansar, de pronto sintieron que algo no estaba bien. Rompiendo el silencio de la noche, se escuchaba ladrar lastimeramente a los perros, y ellos sentían como si el piso, como si el suelo se moviera bajo sus pies. De hecho, tuvieron que pasar varios minutos de angustia, hasta darse cuenta que el suelo efectivamente se estaba moviendo, pues se estaba produciendo un hundimiento. Cierto es que no se puede hacer nada, o se puede hacer muy poco, para controlar la fuerza de la madre naturaleza cuando ésta se desata con furia, por lo que los vecinos de ese sector de San Miguel, solo atinaron a ver cómo sus viviendas, todas construidas de material noble, iban sucumbiendo ante la descomunal fuerza de la naturaleza, una tras otra, como si fueran casas de cartón. Esa desgracia, que dejó como resultado 58 viviendas destruidas y por lo tanto 58 familias damnificadas, las mismas que siguen esperando hasta ahora la reubicación de sus predios y el bono de arrendamiento prometidos, también dañó considerablemente la infraestructura de la institución educativa 0754, la misma que, de acuerdo a lo manifestado por su directora encargada, profesora Jenny Miranda Asmat, está colapsada. Escuchemos. Bueno, soy Jenny Miranda Asmat, directora encargada de la institución educativa 0754 de San Miguel de Río Mayo. Profesora, ¿cuál es la situación de acá de la institución educativa 0654, me parece? La realidad es que la institución educativa, su infraestructura se encuentra colapsando, tenemos aulas que se encuentran agrietadas, y las paredes tienen grietas que cada vez se van haciendo más amplias, y eso para nosotros ya es una preocupación enorme, porque podría afectar la vida de los estudiantes y de los colegas o personas visitantes a la institución educativa. ¿Desde hace cuándo, profesora, se ha venido presentando estas grietas en toda la infraestructura prácticamente de la institución educativa? En realidad esto se ha visto con mayor incidencia a partir del fenómeno natural que afectó a San Miguel de Río Mayo. Hablamos del mes de abril aproximadamente, cuando las viviendas colapsaron, son un número de 20 viviendas que colapsaron cerca o próximos al río Mayo, han colapsado y es así cuando acá también se ha visto que ciertas aulas han sido afectadas con mayor intensidad. Profesora, ¿esta situación les ha llevado a que las labores académicas laborales sean paralizadas el día de hoy? Sí, el día de hoy, frente a la situación de emergencia que hay en institución educativa, los padres de familia han creado conveniente hacer un plantón y impedir el ingreso de sus hijos, de los docentes por el tema de seguridad para ellos, cuidar su vida, que es la parte fundamental sobre todo. Bueno, se ha tenido una reunión con los representantes de la provincia de Lamas, así como también de Defensa Civil, ¿a qué acuerdo se ha llegado? ¿Se va a continuar con las labores o se va a paralizar? ¿Cómo se va a culminar este año que estábamos, o sea, próximos meses o días de culminar, valga la redundancia? Bien, respecto a la participación, han venido dos responsables del área de infraestructura, en la cual han podido verificar in situ cómo se encuentra el local escolar. Todavía no se tomó un acuerdo, en realidad, sobre la continuidad de la enseñanza, porque para ello hay un compromiso que el día de mañana van a venir los responsables de gestión pedagógica a trabajar con nosotros, ¿no? A hacer una mesa de trabajo para ver a qué acuerdos llegamos respecto a la continuidad de la enseñanza de los estudiantes. ¿Eso quiere decir que el día de mañana, digamos, hasta el viernes, no se va a tener clases aquí en la institución, este prócero? Va a ser difícil, porque el informe que ha llegado de Defensa Civil es que esta institución educativa ha quedado ya inhabilitada, y pedir que ingrese a la institución educativa estaríamos atentando contra su vida. Prócero, ahora, este problema viene, como usted lo dice, de abril. Las autoridades, hasta el momento de abril, hasta ahora no hubo un avance. Sí, hemos visto la preocupación de parte de la autoridad distrital. En ese caso, se ha avanzado en realizar un proyecto sobre el estudio de los suelos de sección educativa. Se tiene un proyecto de lo que es la ampliación, un mejoramiento de la infraestructura de sección educativa, pero hasta el momento puede tener un avance al 75%, de lo cual nos dicen que hasta diciembre podría estar ya culminándose ese proyecto. Entonces, ¿cuántas aulas tiene esta institución? Tiene 11 aulas, 10, donde se trabaja la parte pedagógica con los estudiantes, y un espacio destinado para la parte de lo que es la atención, la parte tecnológica. Para de estas aulas, la cantidad de aulas, ¿cuántas aulas son acotadas? De las aulas, tenemos 7 espacios totalmente ya inhabilitados. Profesor, lo que se pediría es el apoyo inmediato, ¿no? Digamos, la atención inmediata por parte de las autoridades educativas, también de la provincial, para que de alguna u otra manera ya se empiece a, digamos, a dar viabilidad a un nuevo proyecto, a la nueva infraestructura, se podría decir. Claro, ¿no? Nosotros exigimos desde aquí a nuestras autoridades educativas, y a nuestras autoridades políticas, tanto locales, regionales, nacionales, que tengan en cuenta que esta institución educativa merece ya una atención urgente para cuidar, sobre todo, preservar la vida de nuestros niños, que es una población de 246 estudiantes, de la cual deberíamos ya estar preocupándonos por eso. De seguir, de continuar con esta provincia, profesora, para el próximo año, digamos, ¿habría la posibilidad de no iniciar las clases? ¿O de iniciar las clases en otros ambientes, de manera de contingencia? Hemos observado algunos espacios en la comunidad, si podrían ser ambientes alternos para continuar la educación, se tiene un acta en el cual no hay ningún espacio como para poder atender a la población escolar, que es bastante amplia. Y bueno, se espera urgente su atención de las autoridades educativas para que ya se gestione las aulas prefabricadas lo más pronto posible para que el año 2024 pueda iniciarse las clases con normalidad, y de esta manera no interrumpamos el trabajo pedagógico que se realiza. Guiados por una docente de la referida institución educativa, exitosa Perú recorrió las deterioradas instalaciones en las que se puede ver rajaduras en las paredes y agrietamientos en el piso, situación que no parece preocupar en lo absoluto a las autoridades educativas de la provincia de Lamas y la región, es decir, al director de la UG Lamas y al director regional de educación, y menos al alcalde provincial y al gobernador regional. San Miguel del Río Mayo, centro poblado que se ubica a orillas del poderoso Río Mayo y a escasos metros de la carretera Fernando Belagón de Terry, está a unos 25 minutos de la ciudad de Tarapoto, a donde es muy fácil llegar. Y si este nivel de indiferencia y olvido por parte de las autoridades que tiene la responsabilidad de atender sus necesidades, se da con una localidad de muy fácil acceso, ya nos podemos imaginar cómo estarán las cosas en los caceríos a donde no es fácil llegar, lugares donde no hay presencia del Estado.